Listo. Bandita, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar a poner algunos sonidos de puntos de canal o que solamente con beats o que algunos suscriptores solamente puedan tener acceso a ellos si es que te dedicas a Twitch. Lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Espero, espero no tenga ninguna falla ni ningún error. Bandita, vamos a empezar. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Meternos a soundalerts.com. Ahí nos vamos a tener que, obviamente, meter con nuestra cuenta de Twitch. No hay ningún problema. Bastante interesante. Cero fallas. Nos vamos a ir a librería. Aquí en librería nosotros vamos a tener opciones porque vamos a encontrar muchísimos sonidos que ya están hechos. Pero, si no, nosotros vamos a poder crear directamente nuestro sonido. Si ya lo tenemos nosotros hecho, no hay ningún problema. Nos vamos por acá. Vamos a abrir rápidamente aquí en una de las pantallas mi sonido. Lo voy a pasar aquí y aquí nos dice, miren, podríamos arrastrarlo directamente que estaría bastante fácil o lo podemos buscar. Vamos a entrarlo por aquí. ¿Dónde está él? Va a querer pistaches. Ahí está. Este sonido me lo mandó mi querido YoSoyBenji. Síganlo en su canal también ahí en Twitch, en el Tutube y en TikTok. Ahí está. Vamos a darle a abrir. Se está subiendo. Y debe de funcionar. En teoría, debe de funcionar. Voy a quitar tantito la música para que se escuche un poquito más, ¿vale? Espérame. A ver, voy a subirle. Ahí está. Vamos a escucharlo. Buenas tardes. Va a querer pistaches. Perfecto. Creo que se sube un poquito de volumen, pero funciona bastante interesante. Vamos a darle siguiente. Ahí está. Vamos a ponerle ahí. Va a querer pistach... ¿Cómo es? Pistaches. Con Z así. Ahí está. Vamos a ponerle una de estas, ¿no? Vamos a ponerle funny. Vamos a agregar o desagregar ahí el sonido de la lista. Quiero que sea solamente privado. Y lo vamos a poner ahí. Ahí está. Ya estamos creándolo directamente, facilito y sin ningún problema. Ya está creado. En teoría, ¿no? Ahora, en teoría, nos vamos a ir a nuestro dashboard para revisar que ya esté... Que están utilizando ahí nuestros puntos de canal. Librería. Sonidos. Favoritos. A ver, vamos a ver si está aquí en nuestros sonidos. Vamos a checarlo. Ahí está. Ahí está. Check the rest. Tarará, tarará, tarará. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y si no está aquí, pues vamos a buscarlo. ¿No? Vamos a buscarlo. Tranquilos. Puntos de canal. No estoy viendo aquí yo el mío. No lo estoy viendo. A menos de que yo sea un cartón y ya no lo encuentre. ¿Dónde está? Pues cagazón, todo tontoide. No me está, no me está, no me lo está dando, banda. A ver. Onichan, Play Alert. No. Vamos a dashboard otra vez. Vamos a ver si lo podemos encontrar aquí. No sé dónde. ¿Dónde lo puedo tener? En mi librería. Es que aquí está mi librería. Ahí está. Upload. Esto es lo que yo subí. Ahí está. ¿Dónde está el bugger? Aquí está. ADD. Agregar. Va a querer pistaches. Cero bits. ¿No? Vamos a agregar. Ahí está. Lo estamos agregando. Ok. Ya está agregado. Ahora sí. Ya está agregado. Vámonos para acá. Sounds. Va a querer pistaches. Lo seleccionamos. Y aquí le podemos decir subscriber only. ¿No? Ahí está. Solamente lo pueden tocar las personas que sean suscriptores al canal. Sí. Esto sí lo va a querer nada más así. Y le voy a dar save. Ahí automáticamente, en teoría, ya debe de estar funcionando. ¿Sale? Posiblemente ustedes ya no lo escuchan en el directo. Y les voy a explicar por qué. Porque los sonidos de alerta, como hay algunos sonidos que utilizo con copyright, no están funcionando al 100%. ¿Ok? No se escuchan ya en las retransmisiones. Eso les puedo enseñar después a hacerlo. Por favor, si alguno de mi chat puede poner el bugger es pistaches. Estaría espectacular porque así vamos a revisar si está funcionando. Por favor. Por favor, mi querido chat. Alguno de mis queridos suscriptores, por favor. Vamos a esperar unos cuantos segunditos. Y ahí tiene que aparecer. Ojito, tiene que aparecer. Ya le di salvar. Seguramente. Ahí está. Muchísimas gracias, mi querido. Yo soy Benji. Ahí ustedes vieron, ¿no? Enfrente de ustedes, del lado derecho. Están viendo que ahí se va a querer pistaches. Ahorita acaba de sonar. El sonidito sí se escuchó. Y sonó muy bien. Entonces, vamos a darle un play alert. Lo voy a dar aquí otra vez. Muchísimas gracias, mi querido. Yo soy Benji. Ahí está, miren. Vamos a darle play en OBS. Ahí está. Perfectamente funcionando. Excelente, bandita. Pues así es muy fácil. Ustedes también van a poder darle aquí. Sin ningún problema. Que tenga costo de beats. Yo les recomiendo que haya algunos sonidos que sí tengan un pequeño costo nada más. Por el simple hecho de tenerlo. Sin ningún problema. Y también pueden tener la posibilidad de que sean por puntos de canal. O solamente personas que son suscriptores. Ya lo saben. El soundalert.com. Ahí se los voy a dejar en la descripción. Si ustedes necesitan algún otro tip y consejo. Lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Bandita. Muchísimas gracias. Yo soy Ripper Cool. Y... Seguimos al pendiente. Síganme en Twitch. Bye, bye. Bye, bye.